¿Cómo reemplazar el diafragma de un driver? ¿Cómo reemplazar el diafragma de un driver? Mostraremos en este corto video, una manera sencilla y rápida de reparar un driver. El driver es un parlante diseñado especialmente para reproducir frecuencias medias y altas. Las frecuencias bajas pueden dañarlo. Este driver fue sometido a un exceso de potencia, quemando la bobina del diafragma. Aquí tenemos el diafragma de repuesto, para restaurar nuestro driver. En la actualidad está muy difundido el uso de los drivers en reemplazo del parlante medio y el twitter. Habrá que reparar muchos de ellos. Herramientas Un multímetro que mida ohmios y o continuidad. Un destornillador, cinta de enmascarar, tijeras y acetato del mismo usado en las radiografías. Materiales Un diafragma nuevo del mismo tipo del original. Procedimiento Desatornillamos el driver del difusor o corneta. En este caso, los tornillos de la tapa están en la parte frontal del driver. Ajustamos el multímetro en la escala de ohmios. Verificamos que el multímetro tiene continuidad. Y comprobamos que la bobina del driver está abierta, es decir, no tiene continuidad. Sacamos los tornillos de la tapa. Con cuidado retiramos la tapa. Es muy importante conservar la posición del diafragma ya que así mantenemos su polaridad. Señalamos con un marcador en la arandela. Al retirar el diafragma, constatamos que la bobina está quemada. Construiremos una paleta a partir de cortar una tira de acetato de unos 5 centímetros de largo que tenga el ancho de la cinta de enmascarar. Cortamos un trozo de cinta de enmascarar de unos 15 centímetros para dar la vuelta completa a lo largo de la tira de acetato con el pegante de la cinta hacia afuera. Es imprescindible la óptima limpieza de la ranura en la que va la bobina. El pegante de la cinta capturará todas las partículas de polvo, metal y hollín producido al quemarse el alambre de la bobina. de la cinta necesario hasta que al introducir la paleta limpiando a lo largo de toda la ranura, salga sin ninguna partícula. Luego que la ranura de la bobina ha quedado totalmente limpia, procedemos a colocar el nuevo diafragma. Lo colocamos teniendo en cuenta la señal marcada en la arandela, respetando su polaridad original. Colocamos la tapa y atornillamos ajustando. Con el multímetro en la escala de ohmios, comprobamos que la bobina tiene la impedancia correcta. Ahora que reparamos el driver, lo atornillamos nuevamente al difusor. Así queda listo el driver para la prueba de sonido, y posterior ensamble en su respectiva cabina. ¿Qué tal amigos? Ahora veamos la prueba de sonido de nuestro driver ya reparado. Lo vamos a probar con nuestro amplificador de 90W y le colocamos un condensador en serial positivo de 10uF no polar para que el driver solamente reproduzca las frecuencias para las que fue hecho. Que son frecuencias medias y altas. Bueno, escuchemos. Bueno, si este tutorial le sirvió, recuerden dar manito arriba, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. ¡Saludos a todos! Vea nuestros videos recomendados. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al ícono de herramientas y active la casilla Enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook Y síganos en Twitter Visite nuestro sitio web Construyasuvideorockola.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!